Y estamos nosotros en Vialidad Nacional, en compañía del jefe del 5º Distrito Salta, el ingeniero Francisco Agoglio, quien nos va a informar con respecto al estado de las rutas, una consulta que nos realizan mucha gente que nos está viendo a través de Multivisión Federal con respecto a cómo estar para transitar en estos momentos las rutas nacionales. ¿Cómo le va, ingeniero? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? La verdad que el estado es bueno, en función de estas últimas lluvias no hemos tenido en ninguna ruta nacional, que fue una parte de la red vial de la provincia, inconveniente de envergadura. Ayer hubo un corte no más de hora y media en la ruta 40, en el tramo que va de Cafayate a Nimaná. Un arroyo, el arroyo seco puntualmente, atravesaba con mucho caudal de agua la ruta, pero a los 30, 40 minutos esto ya bajó, se habilitó el tránsito y máquinas de la Dirección Nacional de Vialidad se dedicaron a levantar todos estos sedimentos que dejan sobre la calzada el arroyo. Después, sí, la recomendación de siempre en estos periodos estivales, transitar con precaución, sobre todo la ruta 68 del tramo Cerrillo hasta Tarapampa, hay algunos arroyos que han crecido, hay máquinas y personal de vialidad en cada uno de ellos, así que se recomienda el tránsito con precaución. Lo mismo ocurre con la ruta 51, pasando la localidad de Campo Quijano, hay algunos arroyos que también atravesan la calzada y estos generan algún depósito de sedimentos, pero siempre hay maquinaria y personal de la repartición retirándolos del lugar. Se están realizando algunas obras específicas en alguna de estas rutas y cuál es el plan para este año. Bueno, el plan es bastante ambicioso, hubo los primeros días de febrero el lanzamiento, el inicio formal de la obra de la ruta 51, puntualmente el tramo de Mina La Poma hasta el Alto de Chorrillo, estos son 20 kilómetros de la parte más complicada que tiene la ruta 51 en el tramo que va desde San Antonio de los Cobres al paso fronterizo de Sico. Tenemos muy avanzadas las gestiones para pavimentar los dos tramos de la ruta 40, Molinos-Ceclantaz y Payogasta-La Poma, en realidad es desde la intersección de la ruta 33 hasta el acceso a la localidad de Palermo. Hemos tenido la visita de parte de la directiva de la Dirección Nacional de Vialidad y hemos recorrido la ruta el día viernes, así que estamos ultimando los últimos tramos de nuestros proyectos ejecutivos para que ya sean presentados en Casa Central. Javier Bárbara, el ingeniero los escucha. Hola, ingeniero, ¿cómo le va? Buen día, muchísimas gracias por atendernos tan gentilmente como lo hace siempre. Y quería preguntarle, porque esto nos lo dijo creo que el ingeniero Camacho, le preguntábamos por qué tan deficiente la iluminación salta Coronel Moldes por la ruta 68, ¿corresponde a su área la vialidad, la iluminación? Es parte de la ruta 68, es parte de la Dirección Nacional de Vialidad, estamos trabajando, casualmente la primera hora de hoy hemos recibido unos informes en función de datos que ya habíamos pasado a Casa Central para ver cuántos tramos estaban realmente iluminados, cuáles tenían luces LED, cuáles seguían con luminaria convencional o cuáles en nuestro caso no tenían prácticamente ninguna luminaria. No es un área que se encargue puntualmente la Dirección Nacional de Vialidad, pero como no tenemos cedida la potestad de la ruta a los municipios que por ahí serían más ágiles en manejar esta situación, es una tarea que estamos manejando con las áreas de legales, pero la ruta por lo menos en cómo están las condiciones, en los papeles hoy en día corresponde a la Dirección Nacional de Vialidad y estamos trabajando en carpetas y en proyectos para mejorar la iluminación de todos los tramos de las rutas nacionales, sobre todo las travesías urbanas. Ingeniero, sobre esta ruta, bueno, nos decían nosotros, en algún momento se lo habíamos planteado incluso al Intendente de Moldes también, bueno, nos decía lo mismo que no le pertenece, no puede hacer nada por el momento. El tema de las luces, ¿van a cambiar las luminarias? ¿Son luminarias LED? ¿En qué van a trabajar sobre este tramo en particular que es realmente muy transitado? Sí, que están prendidas de día, ¿no? Fundamentalmente las luces, que es lo que preocupaba. Sí, estos proyectos nuevos que nos están llegando de Casa Central, estos planes de iluminación de las rutas nacionales, vienen todos con luminarias LED. Ya la luminaria convencional o esta amarilla para hacer más gráfico, ya prácticamente no se está usando, es todo con esta luminaria moderna, nueva, que hay mucho dentro del ejido urbano de la ciudad, ¿no? Estaba leyendo, a ver, o haciendo un repaso en una ayuda a memoria de cuáles son las rutas nacionales que pasan por Salta. La 9, la 16, 34, 50, 51, 52, 68 y 81. ¿Cuáles son las que tienen más inconvenientes, las que presentan mayores inconvenientes en la época estival? Sí, esas son todas, te faltó la 86. Lógicamente, las que más preocupación causan, las que más problemas tienen son las más transitadas. Hablemos de los tramos de la Ruta 9, que van desde el río Vaqueros hasta el límite con la provincia de Jujuy, sobre todo hasta la Caldera, ese tramo es muy intenso, con una traza muy antigua, genera dificultad de todo tipo, las banquinas se nos descalzan, no hay lugar, la traza del camino es muy angosta, no hay lugar para mayores reparaciones. El tramo de la Ruta 68 desde Cerrillo a Tatalapampa presenta situaciones similares, la ruta es el lugar más bajo de toda esa cuenca, entonces, con lo cual, no sólo con lluvias intensas, sino cuando se rebalsan canales de riego, todo termina generando en la ruta prácticamente un canal, es altamente transitada. Algo parecido pasa con la Ruta 51, desde el aeropuerto hasta Campo Quijano. El acceso a Salta, si bien en estos momentos no es parte de la Dirección Nacional de Vialidad, pero es una ruta nacional, genera algún tipo de inconveniente, hay hundimiento, hay agüellamiento, no está en buenas condiciones. Ya el tan remanido tramo Rosario de la Frontera-Metam genera complicaciones, el cruce de Güemes, hasta llegar a Pampa Blanca, al límite con Jujuy, por el alto tránsito que tiene, también genera tipos de dificultades. Son todos proyectos que ya se han presentado en Buenos Aires o en algunas entidades para generar algún financiamiento internacional. Venimos teniendo una respuesta bastante positiva en ese aspecto, la Ruta 51, un tramo ya va a estar en ejecución en los próximos días. Tenemos muy avanzadas las negociaciones para otros dos tramos más. La Ruta 40, como acabo de mencionar, también va a empezar con algún tipo de pavimento en dos tramos. Hemos presentado carpeta y hay una aprobación desde Casa Central para modificar el puente que está en el río Vaqueros y la traza que va pegada al cerro hacia mano derecha hasta el río Uvierna. Así que bueno, estamos con buenos proyectos. Intensas negociaciones para gestionar los fondos y tratar de ir mejorando toda esta problemática vial que tiene la provincia, que si la memoria no me falla, hace 15 años que no tenemos una obra de envergadura. Es verdad. Ingeniero, le comparto mensajes de los televidentes que se están comunicando. Buenos días, quisiera que le pregunten al ingeniero Agolio cuándo van a arreglar Ruta 68. La nombró. Hay demasiados baches que de alguna manera rompen los vehículos. Me pasó camino a Talapampa, por ejemplo. Y otro mensaje, Ruta 16, que son de las más transitadas también. Joaquín de González, Quebrachal. Muy complicado para poder transitar. Le dejamos también, en este caso, las preguntas de nuestros televidentes. Bueno, la verdad que las preguntas, en función de la respuesta que le voy a dar, pareciera que las hubiéramos hecho desde el distrito. Estas dos obras, tanto la Ruta 68 como la Ruta 16, la 68 en el tramo de Cerro de Talapampa, en los próximos 30 días se va a llamar a una licitación. Nosotros lo llamamos contratos crema, que son recuperación de la calzada y el mantenimiento por dos años más después que terminan las obras de recuperación. Estos van a reemplazar desde abajo, desde las bases, todos los tramos donde hay algún tipo de agüellamiento, donde hay hundimiento, se calzan las banquinas. Obviamente, después el mantenimiento tiene que ver con el corte de pasto y alguna situación puntual que generan algunos desagües, algunos cauces de arroyo. Lo mismo pasa con la Ruta 16, con el agregado en la Ruta 16, que todos los tramos que pasan por frente de los pueblos que son de hormigón se van a reemplazar y se van a hacer a nuevo. Puntualmente, Javier, mencionaste, Joaquín B. González, toda la Ruta Nacional que pasa por la Puerta del Pueblo tiene problemas enormes con esas losas de hormigón, se van a reemplazar todas y van a quedar a nuevo. Oh, genial. Esto se licita el día 9 de marzo, para mayor información. Ah, bueno, bueno, los próximos días. En 6 días más. Y seguramente vamos a volver a molestarlo en cualquier momento. Sí, señor. No, no lo quiero.